¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fear Days Y hoy os traigo pues nada, un capítulo nuevo, espero que os guste un montón, bastante divertido como siempre Nada, como siempre dejemos like, suscríbanse y a ver el capítulo de hoy Cara de saboría o... Yvonne O como la gente se cree que soy más artiva ¿Má artiva? No sé No sé Porque no es lo común que a mí se me acerque mucha gente, gente interactúa conmigo Jolines, pues no sé por qué no se te acerca tanta gente, la verdad No sé Yo me acercaría desde luego Pero no, pillines Que yo ya tengo pareja Bueno, ¿por qué no tienes pareja? Pues sobre todo porque no tengo mucho tiempo libre ¿Y eso? Porque tengo un negocio, trabajo bastante, entonces después mi tiempo libre Lo que hago son cosas como deporte o compras Sí Entonces no tengo... Vamos, nunca he tenido una cita, es la primera vez ¿Nunca te ha tenido una cita? No me lo puedo creer, tiene 27 años y la pobre nunca ha tenido una cita ¡Guau! No sé A ver, yo cita... Bueno, yo cita se he tenido, la verdad O sea, pero nunca he tenido Me sorprende, a ver si le va bien ¿Cómo? En el gimnasio la gente va a hacer de todo menos gimnasio, te lo digo yo Que cuando me pongo a hacer pesas, escúchame, más de una se me pega ¿Eh? ¿Qué? Te lo digo yo Soy muy tímida Tímida Yo me he pensado mucho de venir porque no sabía cómo lo iba a llevar para nada Vale Y además, aunque a lo mejor hablando no lo aparente, pero yo estoy súper nerviosa por dentro ¿En serio? Yo lo que quiero es... Pues yo veo a esta mujer así... Coño, que está bien, no está mal, tampoco es tan fea Ni nada, ni mucho menos No sé, yo pensaría que sería mucho... Para que veáis, ¿eh? Cada persona es un mundo Puedes pensar a lo mejor, ese es el más chulo de todos Y luego súper buena gente, ¿sabes? O sea, increíble Que sea como yo, que aspire a algo en la vida, ¿no? Porque yo soy una persona emprendedora Muy bien Siempre estoy pensando en hacer un cambio en mi vida Y en ir a más y... Que tenga ambición y tal Ahí está, ambición, sí Ambición, chicos Que tenga mucha ambición El money, money Hombre, claro que importa también Todo importa en esta vida ¿La chaqueta? Sí A ver qué tal A ver Nunca digo que no a un plan Tampoco es del otro mundo Me parece ella mucho más guapa que él O sea, tampoco es del otro mundo, José Antonio Bueno, vamos a ver qué tal Siempre estoy disponible para hacer cualquier cosa y... Disponible Por mucho que el plan sea malo O que diga no voy a hacerlo Yo intento hacerlo Vale, muy bien Ivonne, José Antonio, José Antonio, Ivonne Hola Acatado Igualmente Bien José me parece guapo Guapo, eh Lo veo guapo Guapo, guapo ¿Qué tal? ¿Le ha gustado? Pues muy bien Hostia, pues me sorprende que le haya gustado la verdad No sé Me sorprende bastante Bueno, me alegro la verdad Muy bien Scribiosa la verdad Sí, ¿de dónde eres? De Villa Martín, Cali Ah, de Cali De Cali Yo, de la loría grande, mala Ah, bueno, cerquita Cerquita, cerquita Sí, sí Está guay el color de pelo Ya que te... Te imaginas y te dice Me gusta tu... Tu pelo zanahorio Está chulo Voy a la peluquería A la peluquería Tengo un salón de belleza Deja algo para la mesa No se lo cuentes Sí, sí Venga, a cenar ya Que ya tardáis Hombre, vamos a la mesa A ver qué te cuentan estos dólares Para estar sola Conocerme yo misma Para estar tú bien Tú tienes que pasar tiempo solo Y no depender solamente de tu pareja Para hacer planes O de tus amigos Exacto Si quieres sentirte realizado Tú tienes que saber Hacer planes por ti mismo A ver, tampoco Para sentirse realizado No tienes por qué estar solo Sentirse realizado Es otra cosa, amigo No tiene nada que ver Estar solo Que sentirse realizado Yo me puedo sentir realizado Pues, no sé Trabajando a mí mismo En el sentido de que, coño Montando mi negocio Mis cosas Me siento realizado Pero estando solo Uno no se va a sentir realizado Al revés ¿Qué coño? Y la verdad es que yo comparto Esa misma opinión que Iván La verdad Yo sentía que no me conocía No me conocía Y ahora, pues, no sé Tengo hobbies nuevos Con 27 años Está viendo la luz ¿Cómo? No me lo puedo creer O sea, esta mujer Donde vivía En una cueva Nunca ha tenido Una cita Ahora, pues, yo qué sé Pues, está viendo Está saliendo con gente Está teniendo los hobbies Pero, ¿no, coño? ¿Estaba esta mujer Encerrada en su casa o qué? Me gusta mucho el deporte Que yo antes no hacía nada Deporte, vale Me gusta mucho el deporte también ¿Alguno en especial o...? Habéis practicado de todo He practicado kibozzi ¿Kibozzi? Es que la gente me encanta Kibozzi Kibozzi Me he partado También lo típico Las pachanguitas Vale Estoy en el profi también Y ahora estoy más pegado al gimnasio Para prepararme físicamente Estoy en el gimnasio Es un chico que se cuida Se cuida Y... Por cierto, este nombre, Iván ¿De dónde sale? Iván ¿Es como Iván? Pero... Iván No sé Es muy raro, la verdad Físicamente me ha gustado La verdad ¿Tú se lo digas mucho o no? Yo qué sé Yo creo que... Yo pienso que tendré cara de saboría O... O algo que... ¿Saboría? ¿No te entran? Hombre, a ver, sí Lo... Lo normal, ¿no? Hoy en día es que no le entran A mí es verdad Todo el mundo tiene su público Pero soy... Esto es su... Vale, no, no Confirmamos Yo iba a decir Es un hombre o una mujer Porque claro Está viendo un poco los rasgos No, es una mujer Es una mujer Creo, creo No sé Que ningún problema Pero... Para hacerme ilusiones ¿Sabéis? Bueno, vamos a ver Me callo, me callo Al chaval este le ha tocado la lotería La chica está muy bien, coño Yo busco una persona que no se estanque No se estanque Tanto lo laboral como lo personal Busco a alguien que tenga su objetivo Como por ejemplo tengo yo Que tengo mis objetivos claros Estoy estudiando las oposiciones de Guardia Civil Muy bien Y estoy a ver ahí Si tengo suerte y puedo entrar Bueno Ojo A ver, yo... Ojo Yvonne Yo me considero que yo sí soy más ambiciosa En el aspecto Ojo con Yvonne, eh Parecía tonta Pero cuando ha dicho que iba a positar de Guardia Civil Que no se gana tanto dinero No hay mucho dinerico Ha dicho, bueno Bueno Que me lo pienso, eh Negocio Negocio A ver, no tiene nada que ver Una posición Con montar tu propio negocio Tu propio estilo de vida Ser un businessman Sabéis como yo A ver Lo propio conlleva Que todo depende de ti Claro De las pocas cosas que pedí Es eso Alguien que sea Que me lo pase bien Que sea un poquito friki Puse Nah, no dice la verdad, eh Había dicho ahora de que Coño Le molaba a un business man Alguien que se montaba en negocio O eso por su cuenta Sabes Ahora se lo acaba de inventar Está siendo No dice la verdad Está siendo falsa Nope Yo también Yo puse eso Que sea friki ¿Te gusta ¿Te gusta Marvel y eso? A ver No la ha pillado La ha pillado Harry Potter No soy yo muy sola Harry Potter Menos 10 puntos Ahí me flipa a ti Soy un poquito friki Pero tanto no A ver Yo he visto Harry Potter Me han gustado las películas Pero tampoco Después de 15 20 años No voy a estar pensando En Harry Potter Tampoco es eso Su primera cita Hombre Es que con 27 años Y no te ha ido a una cita Jolines A ver No despreciar tu vida Pero bueno Jolines Siendo soltera Y siendo como tú eres mujer Con lo guapa que eres Chica No sé Cómo tirar tu guapetura A la papelera Porque claro Los años pasan Coño Hay que disfrutar también Hay que pasarlo bien Que venga nerviosa A Ivonne la he visto Bastante Parecida a mí Vale Pero No sé si es Por el nerviosismo Que tenía Que no se ha terminado De De soltar No se ha terminado De Creo que Es que Ivonne busca Lo que os he dicho Un businessman Y José claro No le llena Económicamente Vamos a ver si hay suerte No me ha demostrado Cómo puede ser ella ¿Eres de pueblo? Sí, de pueblo De pueblo Claro Entonces al final Tú dices Bueno, sale Conoce a gente Que Que ya la tienes vista Ahí está Que ya la conoces Realmente Sabes De qué pie coge Pero lo guay Coño Es conocer gente nueva Adentrarte en el mundillo Y decir Venga Voy a conocer gente nueva A ver Porque Para estar siempre con los mismos Que sí Que mola Pero no sé Yo la verdad Que no sé Si me estoy mostrando Cómo soy Porque Estoy tan nerviosa Yo creo que no Yo creo que no Está muy nerviosa Ivonne Ivonne Yo te quito los nervios Ven aquí Que te quito los nervios Que broma Es broma Que Yo De los momentos Antes de entrar Ni siquiera los recuerdo Parece que los nervios Me eliminan la memoria Entonces yo creo Que hasta que no lo vea No sé Si Estoy siendo Colorizueña que hay esta muchacha Dios mío Madre mía Como yo soy Yo creo que Que doy una imagen Que no es Que no es Soy una persona Soy divertida Soy con la que todo el mundo cuenta Y la que une a todo el mundo Y Que si hay una aventura Que hace a lo loco Pues yo voy Me ha faltado Algo que me enganche Si Es que Es que le falta algo a esta chica Pienso lo mismo José Es como que Le falta experiencia Tío Parece una chica No sé Que fuera su primera cita O algo No ha tenido muchas relaciones Ni No sé Es muy ¿Cómo decirlo? Muy nueva En este sentido ¿No? En el sentido de parejas Y tal La nuevo muy La noto muy nueva Tío Muy Muy raro tío Es verdad En plan Algo que me diga Esa chispa Que te dice Esa persona especial Aunque es Es muy buena niña Me ha llamado la atención Como te digo físicamente Que si Que para un casquete Cualquiera No hemos entendido José Yo normalmente como Lo que pasa Que con los nervios Que se me cierra el estómago Pero ella es nerviosa Yo me siento nerviosa Por dentro Por dentro Por dentro A saber que estará pasando Por dentro Chicos Tendremos que averiguarlo Houston Vayan metiendo el submarino Que lo pilló Lo pilló Y que no Pues no Está nerviosa Pobrecita El José Se nota que se ha visto Más de una cita de Firday El José viene aquí Ya experimentado Ya ha dicho Uf Aquí ya sé a que venimos Claro Ojo Es que es serio ¿No? Lol Estupendo ¿Cómo ha ido? Muy bien La verdad Ivonne ¿Tú tendrías una segunda cita Con José? Pobrecita Yo sí tendría una segunda cita Con José Porque No sé Estás muy cómoda contigo Muy bien Y creo que tendríamos que Que seguir Conociéndonos Me has caído muy bien Eres muy parecido No me esperaba eso de José La verdad Ostras José Ni pa' un casquete José José No sé si ha sido Por los nervios O lo que sea Que no te he notado Cómo eres tú Al cien por cien Claro Entonces Como una amistad O lo que tú quieras Sí Pero como Yo es que no la rechazaría Le diría Vale sí Pero me gustaría Conocernos más Fuera de aquí A lo mejor A ver si te quitan los nervios Pero no la rechazaría Dios mío La mujer Que tampoco No sé Me parece guapa La mujer Tío Luego ves a Juan Y dices Bueno Del montón Pobrecita Jolines Que pena la cita Podría haber ido Muy Muy No sé No sé Los dos además eran muy simpáticos Muy normalitos O sea Yo creo que podría haber ido bien Pasa que el otro a lo mejor Ha visto que esta iba con la No sé Ha sido muy raro ¿No? Ha sido muy raro No sé Es raro todo Todo es muy raro Bueno chicos Espero que os haya gustado Déjenme un like Suscríbanse Si quieren donar Podéis donar Para apoyar el canal Y nada Nos vemos mañana En un próximo Así que Chao Chao